¿Qué pasa chavales? Soy infanes y estoy de nuevo con el headball La flechita verde, como siempre, soy yo y empezamos Empezamos, empezamos, empezamos Toma, empezamos bien, goleando Venga, gol 2-0 Toma, de cabeza, 3-0 ganando Toma, que bueno Toma, golazo, 5-0 Bueno, me la metió 5-0, ganando Toma, por debajo de las piernas Por debajo de las piernas Toma, por debajo de las piernas Bueno, se acabó el tiempo Bueno, pues Hemos ganado 7-3 Bueno, chavales, si os gustó un like No te olvides de suscribirte al canal Activa la campanita para no tardarte en un solo vídeo Nos vemos Nos vemos Adiós Gracias.